Inable y muy aburridor estar contando mis 99 años que me ha llevado por caminos no muy fáciles. He luchado bastante en la vida. Desde temprana edad empecé a trabajar como profesora. Luego me ubiqué en Bogotá para prepararme más y como 20 años trabajando con el Instituto Comercial Moderno. Donde me apreciaban, me querían mucho y consideraba a los dueños del colegio como si fueran mis padres. Se manifestaron en una forma muy bien, digamos, cuando murió mi mamita. Pues, como les dije anteriormente, es difícil narrar todos los altibajos. Todas las vicisitudes en que he tenido que enfrentarme. Pero todas esas experiencias, sobre todo las amargas, las pesadas, me han madurado. Me han traído experiencias notables, cosa que debo agradecerle a Dios y a todos los presentes que me han visto desde temprana edad. Y he compartido muchos años con mis sobrinos Correal Ruiz y, sobre todo, mis sobrinas ahijadas, que es Jamie Cita, Fanny y Beatriz Eugenia. A quien las aprecio, las quiero mucho. Y este acto que están haciendo conmigo en mis 90 años, les quedo eternamente agradecida. Será imborrable todo lo que he recibido, que he palpado, que he observado de mi querida familia. Gracias a Dios, gracias a ustedes, y los quiero mucho, muy agradecida. De verdad, eternamente voy a estar agradecida. Gracias. Te queremos, te queremos.